Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo voy a lo básico, ¿vale? Que son las tres construcciones básicas y os preguntáis por qué tengo esa canción puesta en YouTube porque estoy yendo a clase de canto, a ustedes no os importa, pero a mí sí. Porque quiero que veáis que la gente hace cosas distintas, no todo el mundo hace lo mismo y yo puedo saber un montón de esto, cantar y lo que yo quiera hacer. Siempre que me esfuerce y llegue a mi hora, ¿eh? Allí llegué tarde a canto, pero porque tenía una evaluación, me disculpé y luego salí antes porque tenía otra evaluación y me disculpé. Y la profe, somos mayores ya, le digo, profe, tengo una evaluación, vale, no pasa nada. Vete, practica, tomate, llévate esto. Lo que hacemos la gente mayor. Uy, yo no sé si esto va a ser muy complicado, ¿eh? ¿Habéis dado los porcentajes ya o no? Bueno, pues yo lo voy a explicar. ¿Algo habréis hecho en primero? El IVA. ¿No sabéis lo que es el IVA? Vale, pues yo voy a hacer un muñeco que calcule el IVA. Venga, ¿quién calcula el IVA mejor? De todos los animales. Yo pondría un carcayú, pero como carcayú no hay, voy a poner un zorro, ¿vale? Ah, ¿tú sabes quién es Wolverine? Pues no es un loberno, es un carcayú, es otro tipo de animal. No es un lobo pequeño, ¿vale? Búscalo, que es muy interesante el carcayú. Y además, el personaje es realmente un carcayú. Tú luego lees del carcayú ese y dices, ah, vale, es que es esto, es que no es un lobo, es que es eso. Porque tú lo ves como luce y dices, ah, claro. Venga. Este es otro trabajo que hay, que yo nadie me ha dicho que quiere ser de mayor, pero hay gente que se dedica a hacer cuenta con números, ¿vale? Cuando tienes que pagar impuestos, te calcula cuánto tienes que pagar. Cuando tienes una empresa, te prepara los documentos para pagarle a los trabajadores, ¿vale? Intenta que paguen lo menos posible de impuestos. Hay gente que se dedica a eso, igual os gusta. Invierte en bolsa, no en criptomonedas. Invierte en bolsa, gana dinero, ¿vale? Un gestor, que se llama, ¿vale? Si a alguno le gusta, lo puede ser. Este es un gestor del IVA, ¿vale? Entonces, yo le voy a decir. Yo qué sé, vamos a comprar. Venga, ¿dónde vamos a comprar? Mía, dime algo. ¿Dónde vamos a comprar? He dicho, Mía, ¿tú te llamas Mía? No, punto C. Al Aldi, no, no. Un sitio más caro, venga. ¿Qué? Ah, Carrefour es más caro que el Aldi. Tú has hecho la comparación de precios. Bueno, venga, al Aldi mismo. Y vamos a comprar... No, de esas cosas. En el Aldi ponen cosas así, en medio, que las ponen en ofertas. ¿Qué compramos? No, yo digo de las cosas a que ponen en oferta, de vez en cuando. Que un día trajeron la cocina esa y costaba y había cola. Y yo fui a comprar y vi una cola para comprarla que no veas. Yo te he dicho ya, yo te he dicho, voy a decir el nombre para que lo escuche tu padre y me denuncie. Hugo, que te corte las uñas de los pies, que luego las agujeros o los calcetines, porque no me hace caso. Ya está. Eso me pasa a mí, entonces puedo hacer chistes. Ustedes reír, bro. Qué vergüenza, profe. No te... Tengo un agujerillo en el calcetín de eso. Qué pena, qué triste. Te va a preguntar el precio, ¿vale? De lo que sea. No te va a preguntar qué quieres comprar, porque... Pero yo compré eso, el robot de cocina ese, Mishi. ¿Cómo es, Mishi? ¿Cómo? No. No, era un robot de cocina. ¿Os interesa esto por vídeo? No, pero yo me lo paso bien. Preguntar. ¿Cuánto cuesta? Y esperar. Y ahora lo que tiene que hacer es calcular, depende de la cosa que sea. Hay productos de primera necesidad que tienen un IVA menor. Pagan menos IVA el pan, las compresas, los tampones, ¿qué más? Algunas cosas de comida y eso. Y luego hay otras cosas que son productos normales que pagan un 21% de IVA. Un 21% Hugo deja el ratón ya, ¿cuánto es más o menos? De 100 euros, ¿cuánto es 21? 21% o 21 euros, ¿no? O sea que tú normalmente pagarías 100 euros. Y tienes que pagar 21 euros más, ¿vale? ¿Dónde va ese dinero? Son impuestos. Y van a Europa y luego Europa los reparte. Porque aunque creamos que el gobierno es de España, nosotros formamos parte de la Unión Europea. Entonces ese dinero va a Europa y se reparte entre todos los países. Parece mucho poco regular. Es lo que hay, ¿vale? Pero pensad que cuando estéis pagando 121 euros, podríais pagar 100 euros. Y ese dinero va a donde tenga que ir. Yo estoy de acuerdo con que se paguen impuestos. Yo no tengo que comeros la cabeza. A mí me gusta que me... No me gusta que me quiten dinero. Pero entiendo que en una parte lo que tú ganas vaya para que hagan hospitales, carreteras, institutos, para que me paguen a mí, para que dejen erra a todos los niños. ¿Cuánto cuesta? Entonces voy a meter el número, ¿vale? Y ahora voy a hacer una variable. A mí es que me gustan las variables. Ya os digo que os voy a poner tres ejercicios. Tengo una variable. Se va a llamar precio, ¿vale? ¿Cuánto cuesta? Y el IVA va a ser... Hay que calcular el precio. El precio va a ser lo que yo meta. Dar a precio el valor. Respuesta. Y ahora voy a hacer la cuenta. Otra variable. Total. Calculo el IVA y luego lo sumo. Venga, sí. Venga, calculo el IVA. Venga. IVA. Ahora el IVA es... Atención, ¿eh? ¿Para qué valen las matemáticas? Ah, que ya no valen parada, no valen parada. E. El precio por... Muy bien, Sergio. Eres un monstruo. 0,21. 0,21 es 21 dividido a 100. Yo es que yo... Eso de cuando lo deis os pondrán... Cantidad por porcentaje partido 100. Yo eso ya es muy aburrido, Pablo. 21 partido 100 es 0,21. ¿Y ahora qué te va a decir el bicho este? ¿Qué te dice? No. Yo quiero que me diga lo que cuesta en total. Con el IVA. Entonces le voy a poner decir... Eh... ¿Qué digo? ¿El dinero ya está? No, es que me tiene que hacer la cuenta. Me tiene que sumar. Me tiene que sumar. El precio... El precio... Muy bien. Muy bien. Muy bien, Hugo. Muy bien. Que lo escuche tu padre. ¿Quién le ha dicho antes? ¿Tú, Enzo? Es un copión, es un copión. La gente rubia es más lista que sí. ¿Cuánto cuesta? Venga, la... Ah, el Messier Cousin o no sé qué era la máquina. 300 euros. ¿Vale? O tú tienes que pagar 363. Que vas a comprar otra cosa. Venga. No, vamos a pensar en algo más grande. Un coche. 2.000 euros. 2.000 euros cuesta un coche. 15.994. 15.994. Vamos a poner 20.000 para que veáis mejor la diferencia. Pues paga 4.200 euros más por el coche. Por el impuesto. ¿Vale? Es así. ¿Qué coche te va a costar un millón a ti? ¿Te va a costar un millón? ¿Qué? ¿Qué coche te va a costar un millón a ti? Eso, no, eso es otro ejercicio. Vamos a ver. Cuando tú te toca la lotería de Navidad, tú tienes que pagar, no, no un poquito. A lo mejor te toca, yo qué sé, 250.000 euros. Y tienes que pagar la mitad. La mitad, la mitad, la mitad. Sí, sí, no lo sabíais. Bueno, pues no es que tú lo pagues, sino que directamente tú vas al banco, das el décimo y te ingresas la mitad. Los demás son impuestos. Porque es mucho dinero. Cuanto más dinero, más impuestos le pones. Pero vamos, que si tú no lo quieres cobrar, lo cobro yo, ¿eh? Tranquilo. Mira, ¿es el ejercicio qué es? No, de eso no hablamos ahora. No, de cosas ilegales yo no voy a hablar. ¡Echo!